Así te canto mi lista verde Por primera vez en la historia para mi morro me querido Se construyó el moderno local comunal Gracias a la gestión del movimiento verde Las obras no deben parar Por eso mis hermanos comuneros Elber Barrios debe gobernar ¡Eso! Y como flamean esas banderas verdes De aquí, para allá, de allá, para acá De aquí, para allá, de allá, para acá Yo tengo, tengo mi lista verde que siempre es la mejor Con buenas obras, buenos proyectos hechos con mucho amor Pues ya tenemos nuestro moderno local comunal En beneficio de mi querido pueblo de Borrompe Yo ya decidí, no voy a cambiar Porque el desarrollo debe continuar Elber Barrios debe gobernar Para que las obras puedan continuar Yo miro de aquí, yo miro de allá Me gustan las obras de mi comunidad Por eso todos debemos marcar La lista verde por más apoyo social Con humildad y trabajo Con elber Barrios las obras van a continuar Por más pozos cumulares Locales, comunales y locales municipales Y el apoyo social no debe parar Y el apoyo social no debe parar Hermanos comuneros, el desarrollo no debe parar Por eso con firmeza y decisión La lista verde hay que apoyar Así, así, así Zapateadito, zapateadito, zapateadito Yo tengo, tengo mi lista verde Que siempre es la mejor Con buenas obras, buenos proyectos Hechos con mucho amor Pues ya tenemos nuestro moderno local comunal En beneficio de mi querido pueblo de Borrompe Yo ya decidí, no voy a cambiar Porque el desarrollo debe continuar Elber Barrios debe gobernar Para que las obras puedan continuar Yo miro de aquí, yo miro de allá Me gustan las obras de mi comunidad Por eso todos debemos marcar La lista verde por más apoyo social Elber Barrios, tus hermanos comuneros te respaldan Que lindo comenta mi gente, de nuevo un local comunal Con el verde presidente las obras no deben parar La verde ha demostrado que se hace buena gestión Sigamos siempre unidos por un futuro mejor Por eso hermanos comuneros, no nos dejemos sorprender Por gente que no quiere el bienestar de nuestro querido Borrompe El progreso no debe parar Elber Barrios debe gobernar Que lindo comenta mi gente, de nuevo un local comunal Con el verde presidente las obras no deben parar La verde ha demostrado que se hace buena gestión Sigamos siempre unidos por un futuro mejor Y arriba las banderas verdes Toda mi gente de la zona norte y la zona sur Y los treinta sectores comunales de mi querido Borrompe Y nos vamos todos a paseando a celebrar El triunfo del movimiento verde El triunfo del Ber Barrios El triunfo del pueblo Eso, 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 eso Buena el Ber Barrios